Esta mañana se registró una agresión a balazos dentro de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado ubicada sobre la calle 14 a su cruce con la calle 3 en la zona industrial de Guadalajara. El saldo de este problema de seguridad es de dos personas fallecidas y tres más que resultaron lesionadas en estado que va de regular a grave. Esta persona viene a tratar un asunto que no le resulta como le espera y al salir lo que hace es agredir directamente a las compañeras. Es que me pierdan, me trae la cámara, me voy a mi canal, me voy a cortar. ¿Cuál sería la razón? Al momento que las empieza a agredir hay una respuesta de la seguridad de la propia Fiscalía y es abatido. Es abatido, pero en este ataque muere una compañera con la seguridad social, tres estadounidenses de gravedad y es lo que nosotros estamos haciendo. Este ataque generó intensa movilización de vehículos de emergencia como lo son ambulancias, elementos de protección civil y bomberos de Guadalajara, elementos de protección civil del Estado, personal de la Policía Municipal, así como de la propia Fiscalía General del Estado y activos del Ejército Mexicano. Las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado ya han sido cerradas en su totalidad, así como varias cuadras a la redonda, en lo que personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses realiza los peritajes correspondientes y traslada a los cuerpos de los ahora fallecidos a la morgue metropolitana. Se espera que este cierre continúe varias horas, por lo que te sugerimos evitar esta zona. Reportó para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos. Rafael de la Torre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!